¡Suscríbete al canal! 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 caca todo lo que hago yo a tú también tú también no no puede ser aquí es un poco de bazooka y es un poco de bazooka que es un poco de bazooka amigo fuerte tonto ustedes esos tíos esos tíos no entienden muerte que te mueras niño si entiendes que te mueras amigo sí 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 a ver ya me pueden dejar volar mi jet en paz corre franklin no papá corre 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 tengo que a ver tengo que despegar sin que allá también están quemando ese avión ups eso yo no fui a ver le he librado pero falta que vengo en jet y me mate esperen no 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 esperen tu madre a ver a ver a ver le echa aquí derecha izquierda derecha 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 hoy soy bien pro algo más ni que de lo que ya estamos con una avioneta de pobres porque soy bien pro pobre como no esperen esperense no porque soy bien pobre verdad la avioneta como saben que soy pobre pues hay que darle una avioneta toda caca pero bueno vamos a a este aterrizar en la base militar a ver si los cerdos no se enojan y dicen ay 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 no te vamos a matar ay no vamos ahora voy a ir en primera persona ay no 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 ah ahí está oh qué bonito esta se puede usar para dos compañeros a que uno vaya delante y otro atrás nunca sabía a ver ahora sí casi no se ve nada ve hacia dónde voy a ver ah me quedo un minuto a ver esperense 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 tranquilos a ver a ver a ver derecha x derecha izquierda derecha la mano derecha izquierda x triángulo no qué hiciste no 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 ni 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 bueno amigos hasta aquí el video de hoy este mañana hasta el próximo video voy a intentar otra vez jugar y a la base y todo eso así que espero que les haya gustado denle like suscríbanse y hasta el próximo video no